Bueno chicas, estamos aquí otra vez con otra clase de pilares, ¿vale? En esta ocasión vamos a utilizar una talla. ¿Ve? 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 Muy bien. ¿Ve? Ya sabemos, cerramos línea en media, juntando los pies, juntando los pies abiertos, juntando los ombres, ahora lo vamos desde la colomilla al techo y empezamos a caer aire. Inhalas. Tres ombres. Inhalas. Entra tus ombres. Cierra tus costillas al inhalar. Cierra las alas alas. Dos. Inhalas. Tres. Inhalas. Cuatro. Inhalas. Cinco. Inhalas. Seis. Paspirita al pecho. Inhalas. 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 Tres. Inhalas. Y cuatro. Por encima del ombro. Inhalas. exhalas y cambios y nadas exhalas y cambios y nadas exhalas y cambios y nadas exhalas y cambios Cierra la posición completa y nos caemos en la pieza de la pieza y las alas. Baja aire y las alas. Baja aire y la pieza de la pieza y nada más. Y las alas. Y las alas. Y las alas. 1, 1, 2, 1, 1, 2. Inhalas, junta la zona escopular, exhalas y vuelve a abrir, coge aire y exhalas, relajala, hazlo encima de tu espalda, quítala, y dos más, inhalas, exhalas, última, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, última, inhalas, exhalas, muy bien, desde abajo, volvemos a inhalar, y exhalas, es cuando la redomita, coge aire para el pecho, exhalas, 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 muy bien, vamos a continuar, exhalas, 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 inhalas, exhalas, 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 Vamos a apuntar la zona espalda, nada, ya ves el asunto se me va mejor, tiras del pulpo sobre, atrás, y exhalas, y nada, sobras, y vuelves, inhalando dos, y nada, sobras, y bien, tres, y sobre, cuatro, y sobre, cinco, y nada, ya ves, inhalando dos, y exhalas, cuatro, y exhalas, y un poco en el retneo, cogemos la pestaña hacia atrás, y lo llevamos a la baleja, inhalas, y exhalas y cambios, y inhalas, y exhalas y cambios, y inhalas, y la alargada, y nada, sobras, y cuatro, Una. Perfecto. Desde ahí. Bien, vamos a poner la espalda, bien, han hecho dos sombras, y ahora vamos, una, pierna derecha atrás, y vamos a ir, inhalo, exhalo, y subo, cada uno de los puntuales, inhalo, exhalo, son dos, inhalo, exhalo, son tres, inhalo, exhalo, cuatro, inhalo, exhalo, cinco, inhalo, exhalo, seis, inhalo, exhalo, siete, inhalo, exhalo, ocho, muy bien, seguimos con esa pierna, inhalas, exhalas, y subes, uno, inhalo, soplas, dos, inhalo, soplo, tres, inhalo, soplas, cuatro, inhalo, soplo, cinco. Inhalo, soplo, seis, inhalo, soplo, siete, inhalo, soplo, y ocho. Muy bien, seguimos con esa pierna, ¿eh? Ahora la toalla va arriba, ocho, venga, vamos. Inhalo, inhalo, y soplo, uno, y baja tu toalla, y soplo, dos, y soplas, tres, y soplo, cuatro, y soplas, cinco, y soplo, y soplo, seis, y soplo, siete, y soplo, ocho. Muy bien, ahora la toalla va arriba, ya sabéis, pierna atrás, y nos vamos, inhalo, y nos vamos, inhalo, todavía sin moverse, y exhalo, uno, inhalo, amplia tus hombros, dos, muy bien, los hombros, y soplo, y soplo, tres, soplas, cuatro, soplo, cinco, soplo, seis, soplo, siete, soplo, ocho, soplo, nueve, y soplo. Bien, muy bien, trabajamos, torsionamos tronco, apretamiento, abdomen, inhalo, y soplo, uno, inhalo, soplas, dos, inhalo, soplo, y tres, inhalo, soplo, 4. Inhalo. Soplas. 5. Inhalo. Soplo. 6. Inhalo. Soplo. 7. Inhalo. Soplo. 8. Muy bien. Ahora ponla para arriba. Vengamos. Inhalo y. Soplo. Inhalo y. Inhalo y. Inhalas y. 4. Inhalo y. 5. Inhalo y. 6. Inhalo y. 7. y dale ocho, perfecto, a la hora de estirar, muy bien, a la hora de estirar, un poquito más, dos, bien, tenemos que ganar, pierna y posiciona en eso, ¿vale? Venga, las, suelte todo ahí arriba, y esas, junta a toalla de rodilla, uno, inhalo, y dos, y inhalo, y son tres, inhalas, cuatro, inhalas y cinco, inhalo y seis, inhalo y siete, inhalo y ocho, perfecto, cambio de pierna, y en aquella posición de mesa, súbete tu aire, ancla tus hombros, ven y comenzamos, inhalo y soplo, inhalo y dos, inhalo y son tres, inhalo y cuatro, inhalo y son cinco, inhalo y seis, inhalo y siete, inhalo y ocho, muy bien, muy bien, abre tus pernas, me pongo de pie para los dos, inhalas, abre tus pernas, saca tu pulita hacia atrás y exhalas, mete tu cabecita entre los hombros y vuelves, inhalando, y soplo y soplo y soplo, son tres, inhalo y soplo y cuatro, inhalo y soplo y cinco, inhalo y alarga, seis, inhalo, seis, inhalo y mantengo ocho, alarga tu espalda, le pega tus hombros de tus ovejas, tira tu pulita hacia atrás y exhalas, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, muy bien, desde ahí, inhalo y exhalo, tres, inhalo y exhalo, tres, inhalo y exhalo, cuatro, inhalo y exhalo, cinco, inhalo y exhalo, seis, inhalo y exhalo, siete, aguanta, muy bien, aguantas, cinco, aguanto, cuatro, aguanto, tres, aguantas, dos, aguanto, uno, bien, exhala, muy bien, relaja, relaja y despoja, ¿no? bien, relaja un poquito, muy bien, nos vamos a poner la talla por detrás de las piezas, ¿ok? por detrás de las piezas y vamos a hacer como si no pudieras sentar, pero agarrando los brazos atrás, abro los piernas, abro los piernas, inhalo, y agarrando los brazos atrás, eso, abro, inhalo, soplo, inhalo, y tres, inhalo, son cuatro, inhalo, y cinco, inhalo, y seis, inhalo, soplo, siete, inhalo, agarrando, ocho, inhalo, y son nueve, inhalo, aguanto, diez, nueve, ocho, siete, abre tu pecho, seis, y dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, inhalo, y exhala, muy bien, desde ahí, hacemos un doble, y nos vamos a la posición de plegada, inhalo, laorde incluso, ahora la cocina, inhalo,ב�agande, al tiempo, dos, cinco, uno, seguimos, seguimos enred craart walnut, dos, dos, uno, y Uno, ocho, uno, cinco, cuatro, tres, dos, y uno. Perfecto. Vamos a la pasita de poder. Vamos a pintar las toneladas como se pone en una. Tres, ¿eh? Unos más. Trato ahí en los pies. Infeccionamos. Con tus omblos. Y esa. Y nada. Y nada. Y nada. Cinco. Y nada. Cuatro. Inhalo y salo. Tres. Inhalo y salo. Dos. Inhalo y salo. Uno. Muy bien. Primera parte hecha. Vamos a la segunda.